Los juegos en Greenlight, esta plataforma de Steam que permite que desarrolladores presenten el juego y la gente le ponga una manito arriba y lo apruebe para poder ser después publicado Siempre tienen algún jueguito para mostrar, en este caso tenemos uno que a mi me llamó mucho la atención que se llama Randall, del estudio Tenés como que te gustó, te veo entusiasmado Vi el video, vi un poco del juego y dije, uy Es tu onda, es tu onda, es muy vos Es del estudio We The Force de México y Colombia, ahí aparece en la pantalla Sí, bueno, lo que más me gustó de ver, yo recomiendo que vean el tráiler porque te pone muy en la mística el juego porque de repente hablan de nuestro protagonista, que obviamente es Randall que no te dicen que tiene que hacer, te dicen que vos tenés el poder, vos tenés la fuerza, vos tenés la aposta Bueno, empezamos a ver un poco el juego que ya de estética está muy bueno, tiene mucha acción, mucha pelea La idea es que el juego es un Metroidvania, para los que no saben que es un Metroidvania, es una mezcla de Metroid y Castlevania que son estos juegos donde uno tiene que, es un género nuevo que es medio como que se estandarizó porque es una mezcla entre estos dos juegos, Metroidvania y Castlevania, donde uno tiene que recorrer diferentes lugares y va a haber habilidades que vos vas a ir ganando que te van a poder permitir avanzar en el juego Está bueno aclararlo y contarlo también, para quienes no saben, es una buena... ¿Qué es bien? ¿Qué es? ¿Qué? Es eso, más o menos es la idea, o sea, uno por ahí tiene que jugar al software para enterar un poco de qué va la movida La verdad que el juego está... Y el personaje de Randall también tiene ese giro como de que va en contra de un sistema, tiene que luchar contra eso Sí, sí, muy malo, muy tipo que se la banca Rudo, ¿viste? Sí, 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 totalmente Bueno, para mí va a tener la mejor de la suerte este juego Sí, bueno, el juego tiene que ser agobado La idea es que acá la persona que está mirando en este momento el video pongan pausa, vayan directo a Greenlight, ponganle el juego manito arriba Busquen Citana y otro que nosotros también mencionamos, seguramente van a seguir dando vueltas Y le ponen un me gusta a Steam Un me gusta simbólico Exactamente, bueno, repetimos Para plataforma PC y PlayStation 4 Está pensado para PlayStation 4, perfecto, mejor todavía Genial, genial Sí, 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 sí Bueno, más nada que decir Más nada Más o nada O nada Nada más Bueno, terminamos con el programa